La recién creada asociación APATA ha comenzado su labor de protección de animales en Tarazona y eso que todavía no cuentan con un local adecuado para guardarlos. Sus miembros han recogido estos días varios perros que ahora necesitan una casa de acogida. Es el caso de Lucho, que fue encontrado vagando por la avenida de Navarra, sin microchip de identificación. Si nadie lo reclama será entregado en adopción, lo han desparasitado y tratado. Golf es otro de los perros. En su caso vive con una señora mayor que ya no puede atenderlo y le está buscando nuevos dueños. Tiene año y medio, 11 kilos de peso, es simpático y obediente y tiene todos los papeles y vacunas al día. Esta perra, Bonnie, fue rescatada por agentes de la Guardia Civil en Litago, encontrada en una acequia con una herida en el abdomen. Un veterinario la atendió de urgencia porque su estado es grave. La asociación, además, lanza un llamamiento porque necesita casas de acogida temporal para cachorros de gatos y perros. Apata corre con los gastos de comida y de veterinario.